¿Qué método elegimos para la elección? Existen muchos métodos distintos de votación y según cuál elijamos puede cambiar el resultado final e incluso la historia. Vamos a probar. Juguemos a comparar métodos porque al final todo es según el color del cristal con que se mide. Juguemos a comparar métodos. Es curioso, ¿no? Pero en el año 1977 Guillermo Vila fue el tenista que en el mundo ganó la mayor cantidad de títulos y sin embargo no alcanzó a ser el número uno del mundo. Fue tan paradójico su caso que la Federación Internacional de Tenis tuvo que modificar la forma en la que contabilizaba los puntos para confeccionar el ranking. Y de esa forma, si se hubiera considerado la manera en la que se hace hoy, Guillermo Vila hubiera sido el número uno. De eso se trata el programa de hoy. De jugar a lo que hubiera sido. Elijamos al presidente de la Asociación de Matemáticos Pi por Diámetro. Una asamblea de 81 miembros para votar entre tres candidatos. Tomás, Daniela y Horacio. ¿Qué método creen que eligieron? ¿Mayoría simple, Borda o Condorcet? Bueno, el método de Condorcet y Borda tienen la desventaja de que son, y por ahí la razón por la cual no se aplica en ningún sistema electoral del mundo, que son muy complejos de poner en práctica y muy difíciles de explicar al electorado, sobre todo cuando son numerosos los electorados. Puede ocurrir incluso que no haya ningún ganador o que la persona que gane la elección no sea el favorito de nadie o de muy pocos. Tiene una ventaja, que es la que selecciona candidatos que tienen bastante consenso, o por lo menos bajo rechazo. El de mayoría simple, con sus combinaciones de ballotage y otros métodos electorales, tiene la ventaja de que es el muy simple para explicar al electorado y es el que adoptan casi todos los países del mundo. La desventaja que le podemos señalar es que cuando el electorado está previamente muy dividido, promueve la polarización y genera aún más divisiones en la sociedad. Como no se ponen de acuerdo en cuál de los tres sistemas utilizar, un asambleísta propone que cada votante realice un ranking en el que se indique el orden de preferencia de los candidatos. Si va primero Tomás, después Horacio y última Daniela, o si Horacio es el favorito, Tomás el segundo y Daniela la última. Con estos rankings podemos probar los tres métodos con una sola votación. Vean, la asociación Pi por diámetro necesita un presidente y lo vamos a conseguir. Lo que más probablemente se dé considerando que los votantes no son influenciados por los sistemas electorales, en ese supuesto, es que si los votantes votan siempre de manera sincera, que es no votar estratégicamente, que es algo así como votar de manera sonsa, el resultado va a variar ampliamente. Con el cuadro de preferencias a la vista, Daniela reacciona rápidamente y propone el método de mayoría simple. El que tiene más votos gana. Daniela 37, Tomás 31, Horacio 13. Daniela conducción, ¿o no? No se apure en considerar a Daniela ganadora tan rápido. Los asambleístas hicieron su ranking de preferencias. Ahora hay que usarlo. Vamos a intentar con el método de Condorcet. ¿Seguirá Daniela siendo la favorita? Por el método de Condorcet, a cada candidato lo hacemos enfrentarse mano a mano con sus dos rivales. Y por cada enfrentamiento ganado, el candidato recibe un punto. En cada choque, mano a mano, los contrincantes deberán repartirse 81 puntos. Tomás le ganó a Horacio, por muy poquito, pero también le ganó a Daniela. Y Daniela le dio una paliza a Horacio. Pero acá, no importa si ganó por poco o ganó por mucho. Para Condorcet, Tomás, que se impuso en los enfrentamientos mano a mano, es el nuevo presidente de Pi por diámetro. Y es por eso que los seguidores de Tomás están tirando ya las calculadoras, los abacos, dan todo por terminado. Sin embargo, yo tendría cuidado. Miren lo que pasa si uno apela al método de Borba. Otra vez, ranking de votación en mano, seguimos los pasos que indica Borba. Y vamos a darle puntaje a cada preferencia de cada votante. Un punto para el último lugar, dos para el siguiente y tres para nuestro candidato favorito. Para saber quién sería presidente de esta asociación de matemáticos, hay que sumar los puntos de cada postulante. Y en una asociación de matemáticos, esto se hace rapidísimo. Otra vez, Daniela. Según Borda, gana Daniela. Según Condorcet, gana Tomás. Por mayoría simple, también gana Daniela. ¿Habrá llegado el momento en que las mujeres tomen el poder dentro de la matemática? Cuidado, porque en su victoria por mayoría simple, Daniela se había impuesto con 37 votos contra 31 de Tomás sobre 81 posibles. Daniela ganó con menos de la mitad. Y ya que estamos jugando, repartamos todas las cartas. ¿Qué pasaría si fuéramos a un balotaje? No es necesario volver a votar. Por el ranking de preferencias, ya sabemos qué pasaría en un enfrentamiento entre los más votados. Tomás le ganaría a Daniela, por un voto. Lo necesario para asegurarse más de la mitad de las voluntades de los asambleístas. ¿Y Horacio? Último cómodo en cualquiera de las opciones. La asamblea se pone caliente. No se sacan ventajas. ¿Qué hacemos? ¿Cambiaría algo si votaran de nuevo? Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de votar lo que piensan, votaran estratégicamente? ¿Vale eso? ¿Se puede? Todo vale para los seguidores de Tomás. Que para perjudicar a su rival más peligrosa, cambian su forma de votar. Los 30 que habían puesto en orden a Tomás, Daniela y Horacio, por convicción, ahora, por conveniencia, dejan primero a Tomás, pero pasan a Horacio al segundo lugar. Y la relegan a Daniela al tercero. La pelea es a todo o nada. ¿Le sirvió el cambio estratégico a los seguidores de Tomás? Con el nuevo ordenamiento de los asambleístas, para Borda, Tomás mantuvo sus mismos 180 puntos que en la pasada votación. Pero Daniela, que la había ganado con 188, perdió 30 puntos. Horacio ganó 30, pero sigue mirando todo desde atrás. En Condorcet, Tomás, como en la votación anterior, vuelve a ganar. Es que no variaron los enfrentamientos en los que él participó. El único que se modificó fue el choque Horacio-Daniela. Hay 30 puntos que antes eran de Daniela y que ahora, al pasar a manos de Horacio, por la estrategia que siguieron aquellos que querían a Tomás, al menos le dan una alegría. Horacio no va a ser presidente tampoco, pero al menos obtuvo una pequeña victoria. Así que vale votar estratégicamente, porque Daniela no va a resignar así nomás la posibilidad de ser la presidenta de esta asociación. Vamos a hacer una cosa, vamos a votar de nuevo y vamos a ver qué es lo que sucede, a ver quién es más estratégico que quiera. Ahora los seguidores de Daniela son los que tiran para atrás a Tomás. ¿Cómo? Los 27 que habían votado convencidos el orden Daniela-Tomás-Horacio, simplemente invirtieron el orden de las últimas dos elecciones. Ahora, los que votaron el orden Daniela-Horacio-Tomás son 37 en lugar de solamente 10. La asociación matemática Pi por diámetro se ha transformado en realmente un objetivo muy preciado. Los dos grupos enfrentados han votado estratégicamente tratando de perjudicar al rival. Ahora la pregunta es, ¿sirvió para algo? ¿Quién es el nuevo presidente de la asociación? Sorpresa, cuando los seguidores de Tomás y Daniela votaron para perjudicarse mutuamente, el ganador en ambos métodos resultó Horacio, que sin hacer campaña se encontró con la fidelidad de sus 10 seguidores y además 68 inesperados segundos puestos. En Borda, esos significan 175 puntos. Y si tomamos a Condorcet, le alcanza para vencer a Tomás y además a Daniela. No llegaron a un acuerdo. Cada uno defendió la primera, la segunda, la tercera votación de acuerdo con lo que le convenía. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos sin presidente en la asociación. No hay manera de dirimir este caso. Una opción es pedirle consejo a Pierre-Simon Laplace, considerado el padre de la teoría de las probabilidades matemáticas. Alguna idea puede tener, ¿no? A Laplace no le gustaban las decisiones tomadas por la mayoría porque decía que podía no representar la voluntad del conjunto del electorado. Se inclinaba más por las decisiones que podían tomar los métodos de Borda y de Condorcet, que planteaban opciones entre los candidatos. Pero de todas maneras, si bien se inclinaba por el método de Borda, había una salvedad. Él quería que no se votara con la intención de perjudicar a un candidato. Claro, demasiado tarde, porque eso ya nos pasó. ¿Qué sorpresas depara la utilización de distintos métodos electorales sobre los resultados electorales? Bueno, la principal sorpresa que depara es que, efectivamente, distintos métodos electorales, porque son distintos, producen distintos resultados electorales. Pero hay otro tipo de sorpresas, o otras sorpresas. Y la otra sorpresa es que los distintos métodos electorales producen en los electores, en electores racionales, que aprenden a utilizarlos, distinto tipo de selección de preferencia, o sea, distinto tipo de actitud electoral. O sea, que impactan no solamente sobre los resultados, sino que impactan, además, sobre el comportamiento de los electores. Los métodos y su contexto. A pequeña escala, nada mejor que abrir el abanico y despegar preferencias. Eso es lo que enseñan Borda y Condorcet. En cambio, a nivel gubernamental, el voto político tiene que tener otras cualidades. La simpleza y la claridad ante las urnas. Que sea simple el escrutinio final. La mejor candidata, la elección por mayoría simple. La gente lo que tiene que hacer es entrar al cuarto oscuro y saber qué es lo que va a elegir. Porque cada voto vale, porque cada voto determina, porque cada voto marca rumbos, porque, en definitiva, cada voto nos da una identidad. Es la identidad cívica de un pueblo democrático. La gente lo que tiene que hacer es entrar al cuarto oscuro y saber qué es lo que va a elegir. La gente lo que tiene que hacer es entrar al cuarto oscuro y saber qué es lo que va a elegir. La gente lo que tiene que hacer es entrar al cuarto oscuro y saber qué es lo que va a elegir. ¡Gracias!